Hola hermano, hermana, yo lo he dicho siempre, no hay nada en el mundo más duro que un gran robe, que un cacharro de estos en los que vamos montados, que lo va construyendo el amigo Alfonso por aquí, que mira cómo se está poniendo el carril. Aquí está el señor Checa, el señor Checa, y aquí está Sebastián, que le dicen cómo. Chani, pues criatura, vamos a echarle un vistazo a lo que va a ser el recorrido de Berrea Trail, que de momento se está poniendo intenso, interesante y bonito, en cortes de la frontera, en la frontera meridional del Parque Natural, Sierra de Grazalema. Ay hermano, hemos sido unos flojos, lo vamos a reconocer, porque el amigo Alfonso lo ha traído hasta aquí, estamos aquí Checa, Chani, Alfonso y un servidor de ustedes, en un lugar maravilloso, precioso, que si no lo conocen, lo tienen ustedes que conocer, que es el puerto de Edivar. Porque, Godo, un sitio increíble, de una belleza extraordinaria, y de una dureza para practicar este bendito deporte nuestro, que madre mía, ¿no? Es durillo, esta parte de aquí es durilla. Llegar hasta aquí, después de haber sobrepasado lo que es la zona de los arenales, llegar hasta hoyo alzado, por la Casa de Aljibes, y venir hasta aquí, la verdad que, como dije allí, apretadillo, hacer esta cosa bien. Cuando hace tres años, ya ahora que queréis hacer esta carrera por montaña, tenéis claro que, bueno, primero que en cortes no se puede hacer una cosa suavita, y segundo que queréis meter algo lo más alpino posible, ¿no? Claro, por supuesto, porque los que practican el deporte del trail aquí en cortes, la zona que tenemos es de entrenamiento de sexta, entonces no tenemos otra, si quieres algo más suavecito ya te vas al parque con locales, pero es que eso ya es casi, digamos, una autovía, ¿no?, en comparación con esto. Y la verdad es que, como nosotros es la zona que utilizamos para nuestros entrenamientos, pues es la que decidimos de poner para lo que es la carrera. Como deportista, como corredor, como miembro de un club también de montaña, de alpinismo, ¿qué recomendaciones se le van a dar, por ejemplo, a los corredores en el briefing técnico, que hay que tener en cuenta, que hay que llevar en la cabeza? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que, aparte de los líquidos que nosotros aportamos, en lo que son los puntos de avituallamiento, es interesante, y además lo ponemos en el reglamento, de que tienen que llevar un mínimo de 500 mililitros de agua. ¿Va a ser material obligatorio? Sí, es material obligatorio. Recomendamos el uso de los bastones, porque hay zonas con pendientes del 96%, como la zona del Pico del Pino, y luego además un calzado técnico bueno, porque, quiera o no, el terreno que tenemos aquí es vereda, es pista de montaña, y aquí un resbalón con unas zapatillas de las de correr de asfalto, el carajazo es seguro. Vamos, la croqueta es, vamos, es matemática. Si no quieren hacer ustedes la croqueta con mayonesa, se echan ustedes una zapatillita con bastante drop y con un buen taquito, que se va a agradecer bastante porque el terreno lo pide, mucha arena suelta, mucha piedra suelta, y un sitio donde el que esté bien en el aspecto técnico, hablábamos antes de Fran Pazos, que creo que ha ganado hoy aquí, que es el protagonista del cartel. Sí, Francisco Pazos es uno de los exponentes que tenemos aquí, es que es un fuera serio. Es un fuera serio. Es que no podemos decir otra cosa nada más que de él. Y aspirantes, sin duda, también a estar arriba. Y aspirantes, vamos, ya está probándose el tío, un tío con unas New Balance que son, vamos, brutales, ya la ha puesto él por Facebook y todo. Ya veremos al amigo Pacito a ver cómo está el sábado. Usted, si quiere, se puede acercar a Cortes de la Frontera, porque va a haber ambientazo, ambientazo del grande, durante todo el fin de semana, para no perdérselo. Nosotros vamos a asomar bigote por ahí, ¿no? Y vamos a pegarle una vuelta. Que nos van a poner como los trapos con el tema del todoterreno. Que no, chiquillos, que me gustan los molletes, pero también me gusta patear. Bueno, es más, el año pasado cuando los dos primeros participantes, Tolo y Pazo, llegaron año arriba y se quedaron viendo aquello, Chema les tuvo que decir, yo, la segunda que viene el tercero que os va a coger el sitio, porque se quedaron flipando con el sitio. El amigo Tolo y el amigo Pazo, además, no son de los que sueltan el cuchillo, ¿eh? No, 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 no. Oye, una carrera que está metida en un sitio que ponéis mucho, que es un sitio poco accesible, que cuesta trabajo llegar, pero esto lo hacen posible los de siempre, ¿no? Si no, no, los voluntarios son la parte fundamental de la carrera. Si no hubiera voluntarios que nos ayudaran a realizar esto con su espíritu de colaboración y todo eso, esto no tendría un sentido, porque si no están, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo montamos avituallamientos? ¿Cómo preparamos las equipaciones? ¿Cómo preparamos todo? Gente del club Valalai, entiendo, y gente también de cortes, que bueno. Exactamente. Además, hemos hecho un grupo de voluntarios de WhatsApp en el que están ellos siempre al tanto y dando opinión y exponiendo todas las cosas que sean positivas para mejorar el tema de la carrera. ¿Se ha pasado el nervio ese día? Yo llevo dos semanas que para mí se me quedan. ¿Dolviendo poco y mal, no? Sí, mal, sobre todo mal. Y luego, pues eso, pues, que mucho el nervio hasta que uno no termina la carrera, que ya te entra el bajón y dices, ya ha salido todo bien, no hay accidentado, ya todo el mundo ha salido contento, han comido bien. O sea, que hasta que no termina esto, uno está, vamos, que por mucho que coma, pierdo. Oye, a mí me gusta preguntarle siempre a la gente que está dentro de la organización de una carrera, Godón, 33 kilómetros, ¿con qué kilómetro te quedas? ¿O con qué punto de la carrera te quedas? ¿Cuál es tu lugar así, predilecto? A mí el que más me gusta es brillícula. La vez que bajas del Cerro del Pino y te metes hacia el puerto del Rojito, que ya empiezas a bordear todo lo que es la parte que se ve Villaluenga del Rosario a la izquierda, que es una zona de encinar que te tienes que agachar. Es que es una zona que tienes que ir despacio, primero porque es un poquito técnica, pero además porque es una zona que visualmente es impresionante. Entonces, claro, te quedas enamorado. Yo, para mí, esa zona es la que a mí más me gusta de todas. Este es el 20, por ahí aproximadamente. Ahora no lo tengo así, pero por ahí aproximadamente. Apúntenselo, preiña oscura, a disfrutarlo, a saborearlo, a paladearlo. Le decía yo a Godogodo, una prueba que es donde además, cuchillo, cuchillo, va a ver. Fuera puntuable de la Copa Provincial y, bueno, ¿cómo habéis tomado esa decisión este año? Porque nos habían hablado del tema de la Copa Provincial, de que estaría interesante porque habría una influencia también mayor de público, que era una prueba competitiva y entonces pues decidimos de meter la carrera dentro de la Copa. Han confiado, han tenido esa decisión y la verdad es que nos alegramos porque, quiera o no, es un plus que le damos a la competición nuestra. Hay gente que se va a llevar sorpresas con esto, ¿no? Porque tenéis un público, entiendo que estas dos ediciones, que estabais arrancando, tenéis un público más local, cercano. Más local, de la zona. El primer año ya nos llevamos una sorpresa porque vino un corredor desde la zona de Gerona, que nos quedamos flipando. Decíamos, este tío, se llama Marc, como el chaval que ha ganado el 101. Sí, como Joan. El tío vino desde la zona de Cataluña para acá y el tío salió encantado, salió muy contento de la carrera. Y este año, pues, en la inscripción hemos visto que viene un canario, viene un asturiano y vienen dos chavales de cuenca que estuve hablando ayer por messenger con ellos y la verdad es que nos sorprende la amplitud que ha cogido esto, ¿no? Hasta 1.200 y pico hemos dicho. Sí, 1.200 y pico. Se van a poner estas criaturas ahí en el geodésico de la Sierra de los Pinos durante estos días. Vamos a seguir hacia allá. Señor Chorfer, nos vamos. A la piedra sarnosa. Estupendo. Venga. La zona de la Marquesina, aquí en Corte de la Frontera, este es el lugar donde va a ser la fiesta. Vais a tener una feria de muestros por aquí cerquita. Exactamente. Aliciente no solo para el corredor, sino también para el acompañante. Para el visitante, para el que venga acompañando, que no esté aquí hecho un lelo, sino que esté aquí viendo los productos y las cosas que se ofertan en el pueblo. A partir de las 3 de la tarde tendremos que entregar el trofeo por aquí. Exactamente. Así que hay que dar seguridad en terminar la carrera pronto que hay que recoger. Que hay que liquidar. Y además, Chani, Chani Casilla, que nos acompaña por aquí, que está el hombre, que viene callado. Pero que, Chani, de aquí, hombre, después del pateo hay que... Después del pateo vamos a tener una ensalada de macarrones y un buen guiso de carne de venado. Que la ensalada de macarrones se la come una en cualquier sitio, pero la carne de venado... La carne de venado tiene que ser de aquí de corte. Tiene que ser de la buena, ¿no? De la buena. Oye, pues quería daros las gracias a los dos por vuestro tiempo, por este ratito que hemos echado aquí, por esta sierra de cortes, por esta sierra de los pinos, por esta frontera natural casi con los alcor locales. Y nada, muchísima suerte y que disfrutemos todo el sábado. Que no suframos mucho. No, esperemos que no. Y que lleguen pronto las 4 o 5 de la tarde tengamos a todo el mundo aquí y lo disfrutemos. Pues nada, os esperamos aquí. Os esperamos aquí. Che, Chani, de Berrea, trae el en corte de la frontera este próximo sábado. Que no se lo pierdan, vénganse para acá, hombre, que tenemos un día de fiesta para comérselo. Chani, de Berrea, trae el en corte de la frontera este próximo sábado. Y que no se lo pierdan, vénganse para acá, hombre, que tenemos un día de fiesta para comérselo. Que no se lo pierdan, vénganse para acá. Que no se lo pierdan, vénganse para acá.